Julia se divierte con los celos de Débora Si usted no estuviera casada con Alberto Hasta yo me atrevería a pedirle una cita Julio, no te olvides que estoy aquí Pero ahora tiene cosas más importantes que pensar en Alberto ¿Qué haces tan temprano, traviesa? Pues vengo a que me desee suerte, Juan ¿Y ahora de dónde te vas? A hacer mi examen para la universidad Mi pequeña traviesa, lunes a viernes 5.15 de la mañana y 2.35 de la tarde Solo por TL Novelas ¡Gracias!